Aleluya Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos por todo el corazón También le suplicamos a Dios tu bendición Que el gozo de la paz, que el gozo del amor, que el gozo de la vida Que el Dios te concedió, que el gozo de la paz, que el gozo del amor, que el gozo de la vida De ser el gozo de Dios Aleluya Que soname hermano, aleame iglesia, Cristo Jesús ya está con nosotros Bien, cuidado Para ti hermanito Que hoy le estás cumpliendo algo de vida Muchas bendiciones Para ti hermano, para ti hermano, que el gozo de la paz Que el día tan alegre, que el día tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos por todo el corazón También le suplicamos a Dios tu bendición Que el gozo de la paz, que el gozo del amor, que el gozo de la vida Que el gozo de la vida Que el gozo de la vida Que el gozo de la paz, que el gozo del amor, que el gozo de la vida Que el gozo de la paz, que el gozo de la vida Te felicitamos por todo el corazón Amén Amén